Música Mediados del año pasado y luego del alejamiento de Rabón Díaz River apostaba por un conocido de la casa Marcelo Gallardo se hacía cargo del Banco Millonario River en este momento viene de conseguir algo muy importante y nosotros tenemos que redoblar la apuesta tenemos que intentar ir por más volver a esos primeros lugares de que tanto los hinchas de River hemos hablado muchas veces Debutaba oficialmente en la Copa Argentina y frente a Ferrocarril Oeste luego de igualar 0 a 0 River terminaba avanzando por penales y el bautismo en el torneo local era en La Plata frente a Gimnasia un equipo que contaba con Carlos Sánchez y Pisculici por quien el entrenador había pedido pero que debió esperar los ingresos de Mora y Torres para llegar al gol finalmente fue 1 a 1 Ya fuimos lo que yo quiero que sea el equipo o sea un equipo que se puso a jugar en el campo contrario que dominó el juego que tuvo posibilidad de jugar porque empezó a contraer espacios En la segunda fecha se iba a producir la vuelta del muñeco el Monumental El DT recibía el cariño de la gente Uno nunca sabe cuando va a volver y hoy me tocó volver desde otro lugar, otra faceta pero con el mismo sentimiento de siempre Sería triunfo por 2 a 0 frente a Central con un Pisculici inspirado y de este modo llegaba la primera victoria de Marcelo Gallardo en el banco de River Esto es una continuidad de un trabajo que se va a ver reflejado con el correr de los partidos Para la tercera fecha y luego de eliminar también por penales a Colón en la Copa Argentina Iba a visitar Mendoza el millonario y a encontrar un nivel impresionante En la primera mitad Terrible gol del conjunto de Gallardo que aplaudía Fue un festival de fútbol y de goles River goleó 4 a 0 Al tomba en Mendoza El conjunto de Gallardo tenía un arranque muy auspicioso Va saliendo el equipo de memoria a poco A mí no me gusta hablar de equipo de memoria Así que no empecé a decir equipo de memoria Me gusta que todos se sientan importantes Que los que les toque entrar cuando no tienen mucha continuidad sean también importantes Dos fechas más tarde en el nuevo gasómetro daba vuelta el partido frente al ciclón y mostraba carácter y personalidad Aparte de la presión y de la tenencia del balón River estaba en los puestos de arriba Hablé de Marcelo porque lo conozco porque fui compañero porque tengo amigos en Uruguay que me hablaron muy bien de su trabajo nacional Pero solo con eso estaba seguro que iba a pasar lo que pasó Mentiría, entonces La verdad fue una corazonada Es un chico del club Es querido por la gente Tenía un montón de cosas a favor pero nunca pensé que el desarrollo fuera tan rápido El equipo del muñeco generaba admiración en los rivales Parece en el Barça Le decía a Patito Galmarini River en la sexta fecha Le ganaba Tigre Quinto triunfo consecutivo Y marcaba diferencia con sus rivales ¿Notan que hay una diferencia de juego por sobre el resto de los equipos del fútbol argentino? Mirá, no quiero hacer una evaluación de lo que son los demás equipos porque creo que no me corresponde Sí hago una evaluación de lo que es mi equipo Mi equipo por momentos juega bien por momentos muy bien y tiene pasajes de buen fútbol y una gran solidez Luego de avanzar en la sudamericana frente al tomba con dos victorias llegaba el turno de Independiente otro que quería pelear arriba el torneo pero era una aplastante goleada millonaria por 4 a 1 y Gallardo se iba ovacionado Se dio rápidamente porque los jugadores fueron inteligentes y se comprometieron al máximo entonces cuando agarrás la dinámica y los resultados empiezan a dar como suele ser también suele pasar que la confianza aumenta y eso hace que el equipo se vaya sintiendo cómodo como lo hizo hasta ahora En Sarandí en un encuentro que se había postergado River la iba a pasar mal porque arrancaba perdiendo frente a los del viaducto pero iba a llegar el empate de Pisculici y así el millonario iba a rescatar un punto y a conservar ese invicto que seguía engrosando el equipo de este hombre Para ganarnos van a necesitar golpearnos varias veces porque el equipo muestra carácter Le llegaba el turno de dirigir su primer superclásico en el Monumental frente al conjunto del Vasco Arroa Barrena bajo la lluvia Magallán adelantaba al Genaise pero en el complemento el muñeco se la jugó lo mandó a Pesela bien adentro del área casi de 9 y aprovechando la virtud del defensor en el juego aéreo llegó al empate 1 a 1 delirio en el banco y prueba superada para Gallardo en su primer superclásico eliminaban la sudamericana a libertad de Paraguay apostando también por los pibes Driuzzi y Gio convertían claro el ritmo que proponía su equipo era muy intenso por eso se venía la rotación Álvarez Balanta Guido Rodríguez y Solari para jugar frente a Belgrano pero el nivel no caía era un nuevo triunfo millonario y aparecían las comparaciones con el del 96-97 muestra mucho más sólido en conjunto muestra muchas más variantes a nivel de equipo y porque tampoco hay grandes figuras rutilantes como la había en ese momento en los cuartos de final de la sudamericana le ganaban la plata a estudiantes pero el pincho en el monumental lo daba vuelta sin embargo otra vez con carácter el conjunto de Gallardo iba a triunfar por 3-2 y a avanzar a las semifinales el ritmo que proponía el equipo de Gallardo era altísimo con mucha intensidad los jugadores lo empezaban a sentir por ejemplo en Liniers donde Mercado rescataba un punto sentimos un poquito el cansancio el partido del juegue que fue muy intenso así todo lo bueno que no se perdió bueno pero había un poquito menos pescura días más tarde y frente a estudiantes pero por el torneo local River caía por 1-0 y después de 31 partidos el equipo de Gallardo conocía la derrota tenemos demasiado como para rotar o sea los que vienen jugando lo vienen haciendo con continuidad aún no tenemos tres jugadores de los importantes y los chicos son los que vienen acompañando llegaba el superclásico en la bombonera donde el conjunto del muñeco se puso el overall luchó más de lo que jugó raspó en el campo de juego y se llevó un 0-0 para la vuelta equipo que venía que se decía que venía muy cansado que venía golpeado entonces por ahí esperábamos que ellos hicieran un mayor desgaste para ir a buscar el partido pero no pasó como River peleaba los dos frentes Gallardo debía elegir frente a Racing justamente con quien estaba peleando en el torneo local y por eso optó por los juveniles en el cilindro frente a la academia que le ganaba 1-0 y así se le escapaba en la recta final del torneo son decisiones y uno las tiene que tomar en cuanto a lo que ve a lo que siente en cuanto a lo que viene en el partido de vuelta frente a Boca en el Monumental la recordada atajada de Baro Vero frente a Gigliotti y en el penal Genese y luego otro que también se iba a vestir de héroe va a ser Pisculici marcando el único tanto del partido con el que River por primera vez en la historia sacaba a su clásico rival de una Copa Internacional gran logro del conjunto de Gallardo fueron sensaciones muy fuertes o sea son esos partidos que que marcan y que y que los jugadores han sabido jugarlo de una manera increíble y y por suerte quedó quedó la clasificación de nuestro lado en la final el rival era Atlético Nacional de Medellín sólida actuación del millonario en Colombia donde con este golazo de Pisculici empató uno a uno y en la vuelta ganaba dos a cero para así coronarse campeón de la Copa Sudamericana de forma invicta primer título en la era Gallardo River conseguía un logro internacional después de 17 años gran primer semestre de Gallardo dirigiendo a River muchísima gente estaba esperando cuando íbamos a tropezar y bueno no solamente no le dimos gusto sino que que tenemos la satisfacción de hoy poder dar una vuelta olímpica era turno de revalidar todo lo conseguido en el año anterior pero el verano de este 2015 no arrancó de la mejor manera Boca le ganó los dos super clásicos y para colmo en el segundo en Mendoza le propinó una paliza 5 a 0 le ganaba el equipo de Arroba Rena el millonario con varias expulsiones la de Teo trajo tela para cortar y así el año no arrancaba de la mejor manera para el conjunto de Gallardo que se iba caliente y preocupado del verano pero que tenía revancha pronto porque el millonario debía disputar la recopa sudamericana frente a San Lorenzo y con este gol de Carlos Sánchez en la ida le ganaba por 1 a 0 al ciclón y esperaba tranquilo la vuelta necesitaban una posibilidad una alternativa a recuperarse y la tomaron la tomaron y lo hicieron ahora hay que seguir hay que aferrarse a esto porque yo como dije la última vez si bajamos la guardia nos golpean y podemos recibir calletazos como el último fin de semana en el nuevo gasómetro también sería triunfo por 1 a 0 nuevamente Carlos Sánchez el autor del gol y así Gallardo sumaba su segundo título internacional en el club levantando la recopa sudamericana otra final que no desaprovechaba el conjunto millonario que arrancaba con todo este 2015 si bien hoy no tuvimos una gran precisión en nuestros juegos yo creo que estas finales sabemos como jugarla este equipo sabe como jugar finales segundo título internacional en tan pocos meses la sensación es que ahora tengo que pensar en lo que viene el domingo y en el viaje a Bolivia entonces digo por momento que lindo sería poder festejar o disfrutar un poquito más y no lo puedo hacer porque ya me tengo que meter en la cabeza lo que va a venir en el torneo local era debut con goleada en Junín con una gran actuación de Pity Martínez de los pocos refuerzos que incorporó el conjunto del muñeco que seguía apostando a su fuerte y a su solidez como conjunto 4 a 1 el triunfo frente a Sarmiento y claro ya todos los cañones estaban apuntados a el debut del conjunto de este hombre en la Libertadores el gran desafío de este semestre pero no iba a ser una buena experiencia para River en la altura de Oruro porque pese a que jugó un buen partido en el final San José le iba a marcar dos goles y le iba a amargar el debut en la Libertadores en el torneo local las cosas no seguían tampoco por buen camino porque pese a que el millonario comenzaba ganando los partidos sobre todo como local después se lo terminaban empatando por ejemplo Quilmes que con este gol de Chirola Romero se llevaba un punto del Monumental y Gallardo estaba preocupado porque su equipo no encontraba el nivel fue uno de los peores partidos que jugamos por lo menos desde que estoy yo como entrenador en la Copa Libertadores las cosas tampoco seguían bien porque en la segunda fecha y como local apenas se llevaba un empate en el partido frente a Tigres de Monterrey donde en el empuje del final Mora tuvo el triunfo pero el palo se lo negó y las cosas no salían para el millonario que en el torneo local nuevamente comenzaba ganando un encuentro en este caso frente Unión en un buen primer tiempo pero el Tatengue se lo empataba igual que Quilmes y así River no podía en el torneo local conseguir un triunfo en su casa en la Libertadores tenía otra experiencia en Perú en Chiclayo visitando a Juan Aurich en una cancha de césped sintético muy mal estado donde la bocha picaba mucho donde jugaron con botines de papi fútbol fue uno a uno y River no podía ganar en la Libertadores no queda ninguna duda de que estamos en carrera que vamos que vamos a a ganar los partidos que nosotros nos queden en casa y bueno a ir a México con lo mismo que vinimos acá con la misma mentalidad seguían las complicaciones en este semestre porque Gallardo era sancionado por la Conmebol y Vizcay ocupaba el banco de River frente a Juan Aurich en el Monumental donde el Mello creó infinidad de situaciones de gol pero no pudo liquidar un partido que iba ganando 1 a 0 y así en la última jugada del encuentro los peruanos llegaron al empate quinta igualdad consecutiva del conjunto de Gallardo que ahora sí definitivamente estaba complicado en la Libertadores explicar lo inexplicable se hace difícil explicar lo que todo el mundo vio vos todos nosotros vimos lo mismo el hincha vio lo mismo el hincha que vino a la cancha que va a decir no la metimos no puede ser que no metamos o por lo menos un tercio de la cantidad de situaciones que generamos pero River va a volver a encontrar su nivel de juego el que le gusta a la gente con el que se identifica el de Galeri bastón como dice ese trapo frente a San Lorenzo donde el millonario se va a llevar un triunfo por 1 a 0 va a ser el tercero consecutivo en el torneo local para empezar a acomodarse y volver a creer en la identidad futbolística del equipo hoy era un partido difícil muy duro muy duro y más allá de juegue quien juegue la importancia de querer seguir marcando una idea aunque a veces se hace difícil llevarla a cabo llegaba el encuentro vital en Monterrey frente a Tigres Gallardo otra vez lo veía desde afuera y para colmo el conjunto mexicano en apenas 11 minutos se iba a poner en ventaja River caía 2 a 0 parecía casi eliminado pero de manera agónica y en los últimos 3 minutos empató el partido un guiño a favor del destino voy con la sensación de una buena señal eso que una señal cuando nosotros estábamos totalmente abatidos ese empate sobre el final nos da una chance y esa chance nos vamos a aferrarla a esa en la última fecha frente al San José y en el Monumental debía ganar y esperar lo hizo por 3 a 0 y las noticias llegaron desde Chiclayo donde Tigres le ganó a Juaraurich y así River entraba por la ventana en los octavos de final de la Copa donde se va a cruzar nada más y nada menos que con Boca creo que era injusto si nos quedábamos en esta fase de Copa se puede venir Boca Boca por el campeonato local y Boca también por la Copa al final ahora que venga el que sea el último fin de semana Gallardo cumplió 50 partidos en el banco de River y lo redondeó con una goleada por 4 a 1 frente a Banfield quinto triunfo consecutivo en un torneo que lo tiene puntero junto a Boca y de manera invicta un ciclo de medio centenar de partidos donde apenas cayó derrotado en 3 oportunidades y donde el sábado frente a Huracán tiene la chance de sumar una nueva estrella por más que no quieran anticipar todos ustedes al partido de Boca nosotros vamos a seguir metiéndonos en el partido que tenemos el sábado y después sí después del partido del sábado cuando intentemos ganar esa copa ya la semana va a ser una semana linda para disfrutar intensa para vivir porque vienen muchas cosas lindas por delante ooooh yeah